Hola chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo editar, o bueno, cómo editar en Binkley. Bueno, comencemos. Aquí está Binkley. Y bueno, vamos a enseñarles con primero un ejemplo. Voy a poner... ¿Dónde está? Bueno, aquí está. Esto no lo estoy haciendo como ejemplo. Bueno, vamos a utilizar esta y vamos a coger todas las fotos. Aquí nada, permite 8 de 8, así que no importa. Bueno, comencemos. Hay que esperar. Ay, por si acaso, si ven las coronitas en estos... ¿Cómo se llaman? En estos videos, tienen que parar por si acaso. Y bueno, si quieren pagar o hacen, si no, mejor eviten apretarlo. Bueno, mejor no eviten apretarlo, no, mejor es de... Vamos a ir a una cajita. Y bueno, les voy a enseñar con otro ejemplo. Que a mí me gusta. Emoji. Y bueno, en esta ocasión vamos a elegir lo que queramos. Yo voy a elegir todas esas que tengo. Y ya está. Bueno, está progresando. Me está cargando. Y ya está. Bueno, chicos, no olviden que les guste el video. No olviden que les guste un like y suscríbanse. Bueno, chicos, ya les ha gustado mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!